Si te perdiste el sorteo del 5 de oro, acá tenés la solución. Toda la información con los resultados, tenéla en tu celular al instante. Enviá oro al 1212 y recibí los resultados y la información del 5 de oro en cada sorteo. Si jugás al 5 de oro, tené toda la información de pozos y resultados en tu celular. Enviá oro al 1212. Recordá, oro al 1212.